Háblale DJ Skov Esa fama que tú tienes, está claro que momentáneo Ese público que ganaste, te olvidé en un par de años No compares una moda, componé a mover el cráneo Que si el rap me diera plata, le pondría piscina al baño Y es que a mí no me sorprende, ni aunque hagan 30 millones Tú buscando posición, yo buscando composiciones Porque sigo sonando sin comprar reproducciones Porque mi música en verdad llegaba a los corazones Estilo lo tengo, tú me escuchas y te motivas Socio del quiropráctico, te hice mover pa' arriba El género sin ato muere, se le va la vida Es que ustedes son ignorantes y la ignorancia es atrevida La vieja escuela me tiraba y ahora me tira la nueva Pero yo sigo más parado que el cabello cueva Entra pa' YouTube, pon ator y prende ese teba Mi rap recarga tanto que no se van a ir los mega Nací chillin, muero chillin en lo mío El que te habla mierda de mí no me ha conocido Mi amiga es un lapicero, mi otra amiga es un vacío Y en el estudio lo que se va a formar es un trío La gorda quiere ser flaca y la flaca no quiere teta El que escribe no hace coro y el que canta no hace letra Los que hacen comercial no quieren cantarle a la yeka Por eso que atores sator en el tema que se meta Los únicos de los míos personales Un romy cerebro y a buscar instrumentales Uno le canta el amor, otro le hablan a los metales Y yo en el medio, calla y escucha como me sale Yo soy malo, no le meto y me agilo No tengo putas ni armas, jamás he movido kilos Me falta dinero, mi vida se encuentra al filo Te la creíste, eso es pa' que el hater duerma tranquilo En verdad soy un bacano y tengo fanáticos fieles Dinero no me falta, lo que me falta es más fieles Porque me dejan seco si le doy donde le duele Yo soy flaco, pero mi rap es XXL No me demoro y eso es un talento en contra Es que yo tengo fanáticas, tu grupo y que son tontas Por eso pasa el tiempo y mi nombre sigue en la nota Porque le gustó mi letra, no mi cara ni mi ropa Ni el arete, ni el tatuaje, ni el cabello Yo nací pa' ser rapero, no pa' pegarla de bello Runaway smoking, siempre matando en el sello Camellando un instrumental, era mi camello Soy la voz, la letra el plus A mí solo me juzga Dios, la ganga desgloss Es que tú pa' matarme el host, antes te da tos Porque pa' bajarme el plus, no que te lo escriban 22 Hay que ella y el boss Que estaba esperando el coro Jajajaja